Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen y hoy te voy a mostrar unos nuevos audífonos que se pueden recargar desde tu muñeca. ¿Qué onda? Mi nombre es Gerardo Jurado y si estás en busca de un nuevo celular y quieres que sea Samsung, nosotros te vamos a decir los mejores de esta compañía. Y también te mostraré la nueva computadora LG Gram 17. Además conocerás el extraño plan que tiene Elon Musk para conectar nuestra mente a las computadoras. Todo esto y mucho más en Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! Pero no solo eso, sino ha derrotado a dos de los mejores profesionales de este juego. Vayamos a conocer más detalles de esta inteligencia artificial y regresamos. Darren Elias es una persona que sabe todo sobre el póker. El jugador de 32 años es la única persona que ha ganado 4 títulos del World Poker Tour y ha ganado más de 7 millones de dólares en torneos. A pesar de su experiencia, aprendió algo nuevo de un robot de inteligencia artificial. Elias estaba ayudando a probar un nuevo software de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. Él y otro profesional jugaron 5 mil manos por internet en juegos de 6 vías contra 5 copias de un bot llamado Pluribus. Al final, el bot lo estaba dejando por los suelos. Le iba ganando y por mucho. En el juego, Elias se dio cuenta de algo. Aunque a menudo se piensa que las máquinas no tienen inspiración o motivación, este robot era más agresivo que un típico profesional de póker. Aumentará dos o tres veces la apuesta, lo que los humanos no hacen mucho. Estas grandes apuestas fueron interesantes para él y es algo que incorporará en su propio juego. El Pluribus es importante, no solo porque enseñó nuevos trucos a un profesional, sino que este software es el primero en vencer a los mejores profesionales en el Texas Hold'em multijugador sin límite, visto como la élite del póker. También ganó fácilmente en escenarios en los que una sola copia del robot jugaba con 5 profesionales humanos. El póker ha sido visto durante mucho tiempo como un gran desafío para los investigadores de inteligencia artificial, con propiedades similares a muchas situaciones de la vida real. A diferencia del ajedrez, los jugadores de póker deben elegir acciones sin saber qué cartas tienen sus oponentes, como es el caso de la política, los negocios e incluso la guerra. De todos modos, Elias admite sentir un poco de tristeza. La llegada de Pluribus, llamada también la inteligencia artificial del póker, marca un punto de referencia histórico para el juego. No ha hecho nada más que jugar al póker desde que tenía 16 años y dedicó su vida a eso, así que es muy humillante ser golpeado por una máquina. La primera vez que gane la inteligencia artificial es la última vez que un humano ganará. Si los domingos de estar en el sillón viendo Netflix son lo tuyo, Tatkuli es para ti. Se trata de un dispositivo 3 en 1, ya que es un aire acondicionado o calefactor y también tiene un dispensario para colocar tu bebida y enfriarla o calentarla dependiendo de lo que estés tomando. Vamos a ver más a detalle cómo es que funciona y regresamos con más. La mejor experiencia a la hora de disfrutar una bebida mientras te encuentras viendo la televisión, en tu sala o a la hora de hacer un trabajo en tu escritorio, la tienes al alcance de tu mano con Tatkuli, un dispositivo 3 en 1 que puede mantener tu bebida fría o caliente, dependiendo de lo que se te antoje en el momento, así que no te preocupes por tomarte un refresco que se te recalentó o un café que ya se te enfrió. Sabemos que a algunos les gusta el café frío, no te preocupes, Tatkuli se adapta a ti, además es un purificador de aire y ventilador. Este dispositivo se puede utilizar en cualquier lado, tu casa, tu oficina o incluso tu auto. Con su sistema TEC, Tatkuli enfría una bebida 7 veces más rápido que un refrigerador convencional, en tan solo un minuto. A la hora de recalentar una bebida, se tarda 5 minutos y la mantiene en esa temperatura. Filtra las partículas de polvo, aumentando la calidad del aire en el hogar para una respiración más saludable. Su peso es de 680 gramos y mide 13 por 15 centímetros a una altura de 17 centímetros. Está disponible en color blanco y negro. Y su rango de frío es de 0 a 15 centígrados. Mientras que para bebidas calientes, su rango de calentamiento es de los 55 a los 60 grados centígrados. Lo puedes adquirir en Indiegogo o su página oficial tatkuli.com por 2 mil pesos. Supongo que habrás visto videos en donde atletas desenroscan una botella con una patada roundhouse trasera. Rápidamente varios artistas unieron al trend de lo que se llamó el Bottle Cap Challenge. Ahora el Departamento de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial del MIT ha creado un robot que puede imitar los movimientos del brazo de un humano. Entonces cuando la persona hace el challenge pero con la mano, el brazo robótico imita la actividad y se une al trending topic de abrir botellas de una manera inusual. El robot se llama RoboRise y se utilizó su brazo robótico en lugar del pie porque pues es un brazo robótico y no había de otra, pero sin duda es algo digno de observar. Los WearBots son los primeros y únicos audífonos inalámbricos que se podrán recargar desde tu muñeca. Gracias a un reloj inteligente integrado que además de mostrarte la hora, cuenta con celdas para recargar los audífonos. Vamos a conocer este dúo y volvemos con más. Algunos de los problemas comunes con unos audífonos inalámbricos, sobre todo los que salieron después de los AirPods imitando su tamaño, es que son fáciles de perder. Es molesto estar cargando con su caja de carga, unos son molestos de tener en el oído o no se adaptan a la perfección y se caen. La solución a todos estos problemas bien podrían ser los WearBots, unos audífonos ergonómicos y cómodos de utilizar con excelente calidad de sonido y un smartwatch que viene incluido que funciona a su vez como caja de carga. Así, cuando se te acabe la batería o termines de escuchar música, te puedes guardar estos audífonos en tu muñeca y cuando estés listo para volverlos a utilizar, ya estarán cargados. Ni siquiera los líderes en el mercado habían pensado en esta excelente combinación. Los WearBots están diseñados para cambiar tu estilo de vida, para cambiar el uso de audífonos inalámbricos y dejar de darte dolores de cabeza. Eso sí, si alguien les planea robar la idea, van a tener que ser muy creativos, ya que su diseño ya quedó patentado por AirPower, la empresa detrás de los WearBots. Para su procesamiento de audio, cuentan con el Qualcomm Smart Audio Shift y tienen resistencia al agua IPX6, así como conectividad Bluetooth 5.0. El smartwatch incluido tiene notificaciones del smartphone, micrófono para responder llamadas y registro de actividad física. El peso de cada auricular es de 3.6 gramos, casi lo mismo que peso una pastilla multivitamínica, por lo que no son para nada molestos. Su disponibilidad de colores es Shiny Black, Glossy White, Shiny White y las versiones limitadas Shiny Mint y Shiny Coral. Las puedes adquirir en Kickstarter por $69 dólares y una vez que salgan al mercado de manera oficial, podrán llegar a costar hasta $150 dólares. Samsung tiene una gran variedad de teléfonos inteligentes, no todo es la línea Galaxy S, es por eso que a continuación te daremos una recopilación de los mejores smartphones de Samsung para que decidas cuál es el mejor para ti. La línea Galaxy S es bastante popular en el mercado, sin embargo cuentan con otros equipos como la línea J o la línea A, que son un poco más asequibles y nos permiten contar con características de una gama alta en un gama media. Es por eso que a continuación te hablaremos de los mejores smartphones Galaxy A que existen en el mercado. Primero que nada, todos estos smartphones tienen algo en común, tienen un ligero retraso en cuanto a procesadores, ya que no tienen lo más avanzado en el mercado. Sin embargo, destacan de otras gamas media por sus pantallas premium de alta resolución. Sin embargo, no cuentan con ningún tipo de protección con el agua y el polvo, algo que muchos smartphones de hoy en día ya incluyen en su fabricación. Para checar si tu teléfono actual cuenta con esta protección, checa la bandeja de la tarjeta SIM. Debería de tener una bandita elástica para que no entre el agua al interior del teléfono. Una ventaja de estos smartphones también es que tienen un acabado brilloso en plástico que hace que el celular se vea como si fuera de gama premium. El Galaxy A20 es un smartphone que cuenta con Infinity Display y dos cámaras traseras de 5 y 13 megapíxeles. Y en la parte frontal cuenta con una de 8 megapíxeles que hace que tus selfies luzcan increíbles. Y además con Zafi Focus. Obtén un suave desenfoque del fondo para resaltar la imagen. Su batería es de 4000 mAh, así que te durará todo el día en uso regular sin problemas. Lo puedes adquirir con 32 GB de almacenamiento en Amazon o en un distribuidor autorizado, por unos 4000 pesos. Por 2000 pesos más puedes adquirir el Galaxy A50 con especificaciones más altas, como un display OLED Infinity U. Triple cámara trasera de 25, 8 y 5 megapíxeles para distintas funciones. En la parte frontal también tiene 25 megapíxeles y toma fotos increíbles. Brinda tomas vividas de día y atrae más luz cuando está oscuro para tomas nocturnas claras. Sigue con batería de 4000 mAh, pero agrega una memoria interna de 64 GB. Por último tenemos el Galaxy A70, que aumenta su pantalla OLED a 6.7 pulgadas con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y su batería también aumenta a 4500 mAh. Este teléfono lo puedes adquirir por 8500 pesos. Y ahí lo tienes, lo mejor de Samsung en la gama media y media alta. La empresa detrás de Windows está tratando de eliminar las contraseñas de su sistema operativo. Y no te preocupes, no significa que si alguien agarra tu laptop va a iniciar sesión de la nada. Se va a necesitar una lectura de huella digital o reconocimiento facial para comprobar que eres tú. En caso de que estos aparatos no funcionen, sí habrá un código PIN numérico. Microsoft de hecho piensa que los PINs numéricos son más seguros que un password. Microsoft ha estado intentando convencer lentamente a los usuarios de Windows 10 para que opten por procesos de autenticación de dos factores, como SMS básicos, una aplicación Microsoft Authenticator, Windows Hello o incluso claves de seguridad físicas. Con la última actualización de Windows 10 en mayo de 2019, incluso puedes configurar e iniciar sesión en una PC con Windows 10 con solo un número de teléfono en una cuenta de Microsoft. Microsoft de Google Desde siempre han existido versiones ligeras de las consolas, como los PlayStation Slim. Hasta el NES tuvo una. Es por eso que a continuación te mostramos un recorrido por la historia de nuestras consolas mini favoritas. Microsoft de Google Ya que Nintendo sacó una versión Lite de su Switch, vamos a recordar un poco las mejores consolas que fueron relanzadas en menor tamaño, tomando en cuenta que el Switch Lite no es tan bueno porque le quitan todo el concepto del nombre al no poder switchearse de una pantalla portátil a la que tienes en la sala y también al no tener controles que se puedan remover. Para empezar, Sony ha manipulado las capacidades de su consola desde los primeros días de la Playstation, entregándonos la PS1 en un tamaño menor. Con mejor rendimiento y con la eliminación de algunos puertos que ya no eran necesarios para el año 2000. Antes de llegar a esta consola, Playstation lanzó unas cuantas modificaciones de la Playstation original. El Playstation 2 también pasó por unos cambios antes de pasar a la versión final llamada PS2 Slim, que redujo su tamaño drásticamente al eliminar el driver original para cable de red sin problema alguno, ya que la versión Slim ya tenía un puerto Ethernet que venía desde la tarjeta madre de la consola. Una de las consolas mini cuya producción se aceleró fue la del Playstation 3, ya que salió con muchos errores. Era la primer consola con controles inalámbricos, disco duro y juegos en Blu-ray que además salió a un precio muy ambicioso, lo que provocó que hubiera muchísimos problemas con la consola dándole un poco de ventaja al Xbox 360. Fue ahí donde Sony no tuvo más remedio que sacar la Playstation 3 Slim a un menor precio y tamaño. Eso sí, se sacrificó la retrocompatibilidad con juegos del PS2 y se eliminaron dos puertos USB. Por su parte Xbox, al aprovechar la popularidad que ganó el 360 debido a los errores del PS3, también sacaron su Xbox 360S en 2010, que incluso tenía un rediseño en sus controles y agregaba un puerto dedicado a su cámara Kinect. Un rediseño posterior, la Xbox 360E de 2013, eliminó un solo puerto USB, así como las salidas de componentes y S-Video. Fue notable sobre todo por su similitud visual con la Xbox One que se lanzaría próximamente. Pero ese éxito se acabó con la salida de esta consola, que ahora tuvo más errores en comparación con la Playstation 4. La Xbox One S fue una gran actualización, al colocar una unidad Blu-ray 4K y HDR en una caja mucho más pequeña y atractiva, pero se debe principalmente a que pocas personas, ya sean consumidores o desarrolladores, realmente quisieron Kinect en primer lugar, así que lo retiraron de la caja. Por otro lado, ya habíamos platicado de la PS4 Slim, una consola asequible en comparación con la versión Pro, que llega a un menor tamaño sin sacrificar nada. En este punto, tenemos que hacer una mención honorífica a la PSP Go, la versión mini del PSP o PlayStation Portable, cuyo diseño fue el más radical en cuanto a consolas mini, ya que, aunque nunca llamó mucho la atención, sí que se veía un poco perturbadora. Investigadores de hardware han creado una cámara que puede ser muy útil en autos autónomos y básicamente todo lo que utiliza inteligencia artificial, ya que te muestra el mundo como lo vería un insecto o un camarón, algo similar a la cámara termal. Vamos a ver más información al respecto y volvemos con más. Las especies de camarones e insectos que pueden ver la luz polarizada experimentan el mundo de una manera muy, muy diferente a la nuestra. La única forma en la que podemos ver como sus ojos su mundo polarizado es a través de dispositivos como las cámaras, pero las cámaras de polarización son voluminosas y de alto precio en esta era, lo que limita sus aplicaciones potenciales en la ciencia o la venta masiva. Sin embargo, la cámara portátil y compacta de Harvard, que puede polarizar imágenes en un solo disparo, podría cambiar todo eso, a diferencia de las grandes cámaras que se usan hoy en día. La de Harvard mide lo que mide un pulgar. La polarización es una característica de la luz que se cambia a reflejarse sobre una superficie. Sobre la base de este cambio, la polarización puede ayudarnos en la reconstrucción 3D de un objeto, a estimular su profundidad y textura y forma, y a distinguir los objetos hechos por el hombre, incluso si tienen la misma forma y color, e incluso con un lente y una funda protectora. Es tan grande como una pequeña lonchera. Los investigadores utilizaron estructuras a nanoescala para diseñar un dispositivo lo suficientemente pequeño y sencillo como para incorporarlo a los sistemas de imagen existentes, como el de tu teléfono inteligente. Creen que podría usarse vehículos autónomos para darles un impulso en términos de poder detectar objetos en la carretera. También podría usarse para dar a los aviones y satélites la capacidad de detectar objetos camuflados o distinguir entre estructuras hechas por el hombre y estructuras naturales. En pocas palabras, creen que su investigación es un cambio en el juego y que su cámara podría permitir la adopción generalizada de imágenes de polarización. Es normal que si tienes una casa grande o de varias plantas, el Wi-Fi no llegue bien o no llegue con la potencia que realmente nos gustaría tener en nuestros dispositivos. Es por eso que a continuación te mostramos los mejores gadgets para incrementar la potencia de nuestro Wi-Fi. Una solución al problema de que no alcance el Wi-Fi para toda la casa es la tecnología PLC o Power Line Communication que se trata de la instalación que lleva la conexión a aquellas estancias que se quedan sin internet. El funcionamiento es muy sencillo. Hay un PLC principal que se conecta al ruteador y la corriente, mientras que hay otro que se conecta a la corriente en otra habitación y actúa como una especie de punto de acceso. Los hay de varios tipos, formas y diseños, así que para ver cuál es el que más nos conviene, hemos hecho esta guía de los mejores PLC para extender la cobertura de internet en nuestro hogar. El Devolo 1200 Plus Wi-Fi es el amplificador más equilibrado. No tiene las velocidades más altas cuando hablamos de conexión cableada, pero consigue mantenerse entre los 200 y los 150 MB por segundo en casi todas las ubicaciones en las que lo hemos probado. Además, tiene conexión Wi-Fi, algo que seguramente agradezcan a aquellos usuarios que busquen ampliar la red inalámbrica. Tiene un enchufe incorporado en la parte delantera, lo que ha resultado ser bastante útil en las habitaciones donde los enchufes de corriente eléctrica escasean. Lo puedes adquirir en Amazon por 270 dólares. No es el más barato del mercado, pero sí el que nos ha ofrecido una experiencia más completa. Luego está el Netgear PLW-1000. No tiene el diseño más discreto, pero ofrece una velocidad por Ethernet bastante alta, así como la expansión de la red Wi-Fi. Su precio es más reducido que el modelo anterior. Lo puedes encontrar en Amazon por 108 dólares. El TP-Link TLPA9020 es el modelo que se lleva la medalla de oro en cuanto a la máxima velocidad posible. Es el que mejor aprovecha la velocidad y nos ofrece unos resultados más altos con independencia de la ubicación. Y su funcionamiento no es necesariamente para expandir el Wi-Fi, es más bien para hacer la navegación web más rápida. Este lo puedes adquirir de igual manera en Amazon por 70 dólares. Así que dinos, ¿cuál te pareció mejor? Acer acaba de lanzar una laptop algo exótica, ya que su pantalla se puede mover a tu antojo. Tiene unos soportes que te permiten tener la pantalla flotando encima del teclado. Además cuenta con un potente hardware como solo la línea Predator nos sabe ofrecer. Se trata de la Triton 900. Vamos a conocerla y volvemos con más. La característica más llamativa de la nueva laptop gamer es el Predator Triton 900. Es sin duda alguna su display de 17.3 pulgadas con resolución 4K. IPS LCD que flota encima del teclado. Bueno, no flota como tal, ya que tiene dos soportes en los lados que la hacen girar a tu antojo, con un gran rango de movimiento. Un apartado excelente y atractivo. Sin embargo, la pantalla no soporta stylus ya que no es touch y además está limitada a una tasa de 60 Hz de refresh. Que para editar video o hacer tareas básicas no hay problema. Pero a la hora de jugar videojuegos es algo molesto. Sobre todo si se supone que es una laptop gamer. Al hacerle este espacio a la pantalla para que se mueva a diestra y siniestra, se reajustó el teclado y el trackpad de una manera muy abultada y desagradable al uso. Algo increíble de pensar tomando en cuenta que la laptop es un monstruo y es enorme, ya que mide 17 pulgadas por 12 a una altura de casi una pulgada y pesa 4 kilos. Y aún así no hubo forma de acomodar el teclado de una mejor manera. Pese a que la excentricidad de su diseño puede llevarnos a pesar que el precio está estrechamente atado a su aspecto y el hecho de ser un convertible, el rendimiento que se le saca a su hardware es bastante poderoso. Cuenta con un procesador gráfico de 6 núcleos, Intel Core i7-9750H, 32 GB de memoria RAM, DDR4 y 2 unidades de memoria SSD con 512 GB. Dándonos un total de 1 TB de almacenamiento y una batería de 72 W por hora. El rendimiento de su batería, que con mucha suerte te podrá durar 3 horas, hace lo obligatorio cargar una fuente de alimentación que en conjunto elevan el peso de paquete hacia casi 6 kilos. En esencia es más transportable que portátil. Fuera de los problemas de ergonomía y falta de pantalla Touch, es un excelente equipo, aunque viene con un precio algo alto. La puedes adquirir en línea por 4 mil dólares. A la hora de compartir archivos, los softwares de compresión son bastante útiles. Sin archivos ZIP o RAR, necesitaríamos mucho más espacio para guardar nuestros archivos. Sin embargo, la compresión también puede tener su lado malo. El investigador David Fairfield probó mediante un estudio que es posible crear una bomba ZIP, un archivo potencialmente grande que puede hacer colapsar tu computadora al descomprimirlo, sin que puedas hacer nada para evitarlo. El método puede guardar por medio de diversos algoritmos de compresión 4 petabytes y medio de datos en un paquete ZIP de tan solo 46 megabytes. Esta increíble cantidad de información está oculta al usuario, porque, sinceramente, ¿quién sospecharía de un archivo de 46 megabytes? Esto simplemente nos recuerda que el internet no sigue siendo tan seguro como creemos. También que hay que seguir cuidándonos de los archivos que recibimos, especialmente los comprimidos. A continuación te presentamos la LG Grand 17, una laptop con bastantes ventajas y desventajas. Por ejemplo, es ultra ligera y ni siquiera sientes que lo que está en tus manos es una computadora portátil, pero su sistema de altavoces es terrible. Vamos a conocer más detalles de esta laptop y regresamos. La nueva LG Grand 17 es una ultrabook delgada y ligera, que estrena una diagonal de pantalla de 17 pulgadas en aspecto 1610 con resolución Full HD, pesa casi un kilo y medio y mide 380 milímetros por 266, con una altura de 17 milímetros. Su acabado consiste en una aleación de magnesio y nanocarbono con un perfil empresarial o profesional. A nivel de conectividad, el LG Grand cuenta en el lado derecho con puerto USB regular, una salida HDMI y un puerto USB Type-C, compatible con Thunderbolt 3. Del lado izquierdo tiene otros dos USBs regular, lector de huellas microSD y puerto de 3.5 milímetros para audífonos. En el botón de encendido tenemos un lector de huellas digitales y funciona de maravilla. Además, un aspecto importante de esta LG Grand es que tanto la memoria RAM como la interna admiten ampliación por parte del usuario, aunque la RAM solo puede modificarse de los 8 a los 16 GB, teniendo dos slots libres para ello. El almacenamiento interno se puede expandir hasta los 2 TB. Su batería es de 72 W por hora, lo que brinda 20 horas de autonomía en tareas ligeras o hasta 10 horas en visualización continua de contenido multimedia. Su procesador es un Intel Core i7 y el Intel HD Graphics 620, que es más bien para tareas ligeras y no tanto para labores creativas o de gaming. La LG Grand cuenta con la versión Home de Windows 10, con muy poco software de terceros preinstalado, salvo unas cuantas de LG y de Netflix. La LG Grand es un portátil que claramente invita a llevarse a todos lados, ya que el peso no será un problema. La puedes adquirir en Amazon por $1,700 dólares. Una compuerta lógica es un dispositivo electrónico con una función informática o matemática. Se pueden integrar a la tecnología electrónica o eléctrica. Aquí lo interesante es que estos sistemas, que bien se les podría llamar computadora, están siendo programados y ejecutados desde Super Mario Maker 2. Vamos a ver los resultados finales y asómbrense junto con nosotros. ¡Súper Mario Maker 2! o Logic Gates dentro de Mario Maker 2. Así que comienza a prepararte para emprender esta enorme y extensa aventura. Y si formas parte de los que crearon un nivel, deberías refrescar el momento jugando el circuito. El Área 51 es una instalación militar en medio del desierto de Nevada que supuestamente alberga todos los secretos sobre vida extraterrestre en la Tierra desde 1994. Las teorías de conspiración en torno al Área 51 tienen bastante rato apagadas, pero un nuevo trend invitando a 800 mil usuarios de Facebook a entrar por la fuerza a conocer aliens, hizo que las búsquedas de aliens y Área 51 en la red se dispararan. La idea original es que acudieran tantas personas a esta misión tipo Escuadrón Suicida que sería imposible que las balas de los militares fueran suficientes para contener a todos. Todo comenzó como una broma, pero luego sitios de noticias lo estaban reportando como algo serio. Esto obligó a que el gobierno de Estados Unidos publicara un reporte alentando a que nadie se le ocurra hacerlo en la vida real, porque están autorizados a disparar. Google tiene varios servicios que hasta los usuarios de iOS deciden instalar en su sistema por lo fáciles que son de utilizar y por la gran utilidad que nos dan, como por ejemplo Google Maps. Lo que sí no se les da son las redes sociales y lamentablemente no se detienen, pues están tratando de hacer otra red social. Shoelace o cinta de zapato es el nombre de esta nueva red social y se llama así porque puede subir loops de video, así como los loops que te haces a la hora de abrocharte las cintas de los zapatos. Al parecer, todos los nombres originales ya estaban tomados. Aquí vas a conocer a personas con intereses en común y cerca de ti. No necesariamente agregarás a alguien porque lo conoces de la escuela o el trabajo. ¿Quién sabe? Puede que al final de cuentas esta red social sí les funcione. Y si lo pensamos bien, la palabra Facebook no sonaba tan original en aquel tiempo. Y hoy es todo un éxito. Con Adobe Premiere Rush podrás grabar, editar y compartir videos desde tu teléfono inteligente. La aplicación te ayuda a crear verdaderas obras de arte. Así que si andas inspirado, pon atención, que te estamos dando las herramientas para ser todo un influencer. Adobe tiene ya una amplia suite de aplicaciones para móviles. La empresa creadora de Photoshop ya tiene una versión de dicha aplicación adaptada a smartphones. Además, tiene apps como Lightroom, Acrobat, Spark y, tras ser lanzado inicialmente en iOS, Adobe Premiere Rush llega a Android. Esta herramienta es un editor de video en miniatura y se vende como una app todo en uno, desde la que puedes grabar, editar y exportar videos para redes sociales o YouTube sin necesidad de una computadora potente. Sin embargo, no es compatible con todos los smartphones del mercado, sino que la lista está restringida a un grupo de dispositivos de gama alta que, además, deben tener Android 9 Pie o superior como sistema operativo. Una de sus principales herramientas es la edición multipista. Te permite tener cuatro capas de video y tres de audio, permitiéndote añadir música de fondo con voz y efectos especiales en cuanto a audio, títulos, fondos y grabaciones en las capas de video. Se pueden corregir los colores, limpiar los audios o usar varias plantillas de movimiento para conseguir una edición más rápida. Desde la propia aplicación, también se pueden modificar el tamaño de los videos y adaptarlo a las diferentes redes sociales. Entre los teléfonos disponibles están desde el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus hasta, por supuesto, su línea más nueva Galaxy S10, incluyendo la versión E, los Google Pixel 2 y los Google Pixel 3, así como los OnePlus 6 en adelante. En cuanto a los precios, hay dos posibilidades. El gratuito y más limitado es Premiere Rush Starter Plan, que ofrece acceso a todas las funciones de la app. El uso de apps de escritorio, móvil y proyectos ilimitados, permitiendo exportar hasta tres proyectos a la vez. El de pago es una suscripción de $13 al mes para individuos o como parte del plan de pago de Creative Cloud, si es que tienes las versiones completas de escritorio, y viene con 100 GB de almacenamiento en la nube de Adobe. ¿Tienes miedo de que alguien tome tu celular prestado y lea tus conversaciones de WhatsApp? ¡Tranquilo! A Mark Zuckerberg se le ocurrió la genial idea de bloquear nuestras conversaciones para que nadie más las lea. Aquí te enseñamos cómo. Algunos conocen un truco para bloquear las conversaciones privadas de WhatsApp y lo guardan en secreto, pero ya es hora de que todos lo sepan. Se pueden proteger tus conversaciones de WhatsApp por contraseña. Muchos soñaban con algo así y ya está disponible de manera oficial y nativa en la aplicación, donde los pasos son tan simples como hacer lo siguiente. Vas a configuración, privacidad, bloqueo de pantalla y listo. Puedes elegir que se solicite siempre la clave o después de 15 minutos o incluso después de una hora. De momento está disponible de manera oficial solo en los iPhone, por lo que puedes usar Touch ID o Face ID para mayor comodidad, lo que hace que todo sea aún más simple. Por ahora esta característica no se ha lanzado en Android, pero ya debería salir en algún momento. Algunos teléfonos Huawei o Samsung tienen la opción de proteger con clave las aplicaciones que tú quieras, por lo que podrías explorar en las opciones para ver si te encuentras con cosas tan entretenidas como esa o incluso con la capacidad de crear una carpeta completa de archivos cerrada con llave. La privacidad siempre es importante, y sobre todo en un mundo donde casi todo lo manejamos a través de nuestros teléfonos inteligentes, así que esperamos que esta noticia reveladora te sirva de algo. Elon Musk nos ha mostrado su ambicioso plan para conectar el cerebro humano con una computadora o con el Internet. Esto ayudará a que las personas puedan eliminar padecimientos como el Parkinson o el Alzheimer, conectando neuronas con un diminuto chip. Parece ser que la transferencia de conciencia hacia algo digital es algo que cada vez se va acercando más. Elon Musk tiene solo 45 años, y después de haber creado PayPal para vendérselo a eBay, autos eléctricos, baterías y techos solares con Tesla, cohetes reutilizables y una misión para colonizar Marte con SpaceX, además de también crear el transporte del futuro con Hyperloop para atacar el tráfico, proyectos de inteligencia artificial con OpenAI, ahora tiene un nuevo y ambicioso proyecto futurista para la raza humana. Neuralink es una compañía donde combinará computadoras con cerebros humanos. Se trata de una especie de actualización para nuestro cerebro que nos permitirá luchar contra enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o devolverle el habla a quien la perdió debido a un trauma cerebral. Al mismo tiempo que nos ponemos al día como si fuéramos un sistema operativo para competir contra la creciente participación de las máquinas en nuestra sociedad. Elon Musk quiere que los humanos del futuro que convivan con robots e inteligencia artificial tengan la capacidad de adquirir conocimiento más allá de los límites actuales. Por ahora el objetivo es médico y el plan es utilizar un robot que Neuralink ha creado para que funcione como una máquina de coser, para implantar estos hilos de electrodos en el cerebro que son increíblemente delgados, son tres veces más pequeños que un cabello. Y por el nivel de precisión que se requiere, solo el robot podrá implantar estos hilos en lo profundo del tejido cerebral de una persona. Allí podrá realizar operaciones de lectura y escritura con un volumen de datos muy altos convirtiéndonos en una computadora. Los chips se diseñarán para estimular neuronas o células nerviosas en el cerebro humano que se comunican con otras células. Procedimiento que Musk dijo sería tan seguro e indoloro como la cirugía ocular LASI. Aunque suene realmente a la más pura estética cyberpunk, y en cierta medida lo es, los científicos de Neuralink afirmaron que aún les queda un largo camino por recorrer antes de poder ofrecer un servicio comercial. Podrá permitir a los amputados recuperar la movilidad mediante el uso de prótesis y revertir la visión, audición u otras deficiencias sensoriales como la parálisis. La compañía espera comenzar a trabajar con sujetos de prueba humanos en 2020. El plan también es que los electrodos implantados en el cerebro puedan comunicarse de forma inalámbrica con chips fuera del cerebro, lo que brindará monitoreo en tiempo real con una libertad de movimiento sin precedentes, sin cables ni conexiones externas. Podrás controlar el flujo de datos en tu cerebro por medio de una aplicación en tu iPhone. Elon Musk está financiando la mayor parte de este proyecto, además de actuar como su CEO con 100 millones de dólares de los 158 millones que ha recaudado este proyecto. Este también es el primer paso a lo que sería la verdadera realidad virtual, sin gafas ni aparatos hápticos para el cuerpo que a veces son molestos. Con este chip ya podrás controlar a un personaje de un videojuego en un entorno virtual con solo utilizar tu cerebro o aprender nuevas habilidades como un nuevo idioma o volar un helicóptero al estilo de la Matrix. Vienen cosas muy, muy buenas para la humanidad y puede que en cinco años ya existan los cyborgs entre nosotros. Las tarjetas gráficas son aquellas que procesan toda la imagen que ves a través del monitor. Refuerzan todo lo que tenga que ver con procesamiento de video. Es por eso que para jugar tus videojuegos favoritos en su máxima resolución y en su mayor fluidez, necesitas una potente tarjeta que lleve tu experiencia al siguiente nivel. En el área competitiva, las frecuencias de frames más altas te dan ventaja en juegos como los Battle Royale. El género ha despegado desde el lanzamiento de Overwatch y hoy en día suma millones de usuarios cada 24 horas con propuestas como Fortnite o Apex Legends. El hecho de explorar un área abierta para buscar armas, items y oponentes reales en tiempo real requiere de un gran proceso en su hardware para jamás perder la calidad de su resolución. Durante muchos años, los profesionales de los eSports han ajustado su hardware a frecuencias de frames extremadamente altas, 144 o incluso hasta 240 cuadros por segundo y empareja en el hardware con monitores cuya tasa de refresco es alta. De hecho, el 99% de jugadores profesionales utilizan monitores de 144 Hz o más y un 30% de estos utilizan monitores de 240 Hz. Esto se debe a que, al ejecutar un juego, se produce un trabajoso proceso en la PC. Desde el momento en que se presiona el teclado o se mueve el ratón hasta que se ve un frame actualizado en la pantalla. La latencia es este periodo de tiempo por el que pasa todo el hardware mientras presionas el botón de disparo y dicho disparo se ve reflejado en la pantalla y cuanto menor sea la latencia, mejores serán los tiempos de respuesta en un videojuego. Por lo tanto, más probabilidades tendrás de jugar de una mejor manera. Cuanto más rápida sea la GPU, menos tardarán todos los procesos en realizarse y más rápidamente se verán las imágenes actualizadas en el monitor. De esta manera podrás reaccionar sin latencia alguna y por consiguiente tu tarjeta gráfica es el elemento más importante para reducirla. A grandes rasgos tendrás una mejor puntería a la hora de querer disparar a un blanco en movimiento. Los juegos competitivos se basan en gran medida en los tiempos de reacción y la posibilidad de detectar rápidamente a un enemigo, por lo que conviene jugar a 144 cuadros por segundo o incluso más. Ojo, es obvio que un mejor hardware no puede sustituir a la práctica y el entrenamiento, pero debería ayudar a los jugadores a acercarse a su máximo nivel, ya que entre más horas juegues con una buena tarjeta gráfica, más posibilidades tienes de mejorar. Videojugadores incrementaron en un 300% su habilidad de juego o su racha de Kill Dead con solo jugar durante 40 horas a la semana. Con la GeForce RTX 2080 se aumenta el número de shaders y de unidades de textura para que puedas apreciar detalles como el procesamiento del cabello, césped, ropa, paisajes y arquitecturas dentro de un videojuego. Una tarjeta GTX 1660 Ti ya ofrece 120 cuadros por segundo en estos juegos competitivos, pero para estar siempre por encima de los 144 cuadros por segundo, lo ideal sería por lo menos tener una RTX 2060. Tanto si eres un profesional como si acabas de empezar con los videojuegos competitivos, contar con el hardware adecuado puede ayudarte a desarrollar todo tu potencial en el campo de batalla. Nuevos niveles de realismo, velocidad y potencia que se pueden alcanzar con las tarjetas NVIDIA. ¿Ya vieron Toy Story 4? Es una excelente producción que comparada con las antiguas producciones de Toy Story o de la misma Pixar, nos vamos a dar cuenta de cómo la tecnología ha evolucionado para mostrarnos animaciones con texturas cada vez más definidas. Vamos a ver a continuación más de la evolución de Pixar y volvemos con más. El equipo de Pixar viajó hasta el infinito y más allá para construir escenarios tan dinámicos como los personajes que los habitan en la nueva aventura animada Toy Story 4. Para empezar, la relación de aspecto utilizada para las películas anteriores se agrandó a casi el doble para Toy Story 4, creando una mayor profundidad de campo. Es un formato de pantalla ancha que da un aspecto diferente para la película. Quisieron dar a la audiencia una experiencia más cinematográfica, ya que tener juguetes pequeños en este formato hace que se sientan aún más perdidos, lo que se ajusta a la historia. Estos sets son personajes a su propia manera, ya que interactúan con los personajes principales para ayudar a concretar la historia. Si se quitan los detalles, sentirás que se pierde un poco de algo. Toy Story 4 se abre con un Bobbib que encabeza una misión de rescate en medio de una tormenta. Una de las suyas ha sido dejada fuera de la lluvia y los juguetes están decididos a salvar el día. Es una hazaña de animación que especialmente para aquellos que han trabajado en Toy Story, recordarán que no tenían las herramientas para crear un efecto similar para una escena que involucra a Woody y Buzz Lightyear en el agua. No podían hacer lluvia interactuando con personajes o lluvia interactuando con un conjunto. El equipo ideó una solución elegante al pintar nubes de lluvia en el cielo y hacer que la calle pareciera mojada. Vendió el efecto, mientras que la lluvia no tocó nada. Hubo un hermoso efecto en la ventana. ¿Qué diferencia hace 24 años? El protocolo de Toy Story 4 requería un aguacero para representar el drama de rescate del juguete y la eventual partida de Bow. El equipo dedicó recursos considerables para desarrollar la tecnología detrás de la lluvia realizada que ahora aparece en la pantalla. En el mismo filme podemos apreciar detalles como el polvo y la textura de los peluches. Si bien estos detalles pueden ser sutiles, hacen una gran diferencia en la creación de un sentido de credibilidad. ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por nuestra parte y recuerda que me puedes seguir en Facebook como Anacaren Khan. Espero que hayan disfrutado mucho el programa y como sé que así fue, te invito a que entres a miepicnet.com para que veas este y todos los demás programas que te hemos preparado. Por otro lado, me puedes seguir en Facebook como Gerardo Jurado o en Instagram como GerardoJurado.19. Este fue Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!